si bien mucha gente cree que no existe muchas series dedicadas al área de la fotografía pues ahora te voy a mostrar una ya que es la magia puesta en la fotografía ya que nos muestra el enfoque de esos profesionales en la captura de imágenes con la cámara y cómo realizan e inician con sus procesos durante su trabajo de fotográfico la serie se llama taste by light la misma que traducida es cuentos de luz esta serie está producida y auspiciada por canon que es justamente uno de los fabricantes más populares actualmente en el mercado nos muestra en cada capítulo la mirada de estos fotógrafos que van narrando cómo es su proceso al momento de capturar imágenes antes de hacerlo durante y en postproducción en algunos capítulos dentro de esta serie hay historias que en algún momento se transforman en algo íntimo observamos justamente la pasión la historia tras la fotografía y la experiencia vivida en el momento como también la experiencia que les va dejando de vida en el proceso de capturar estas imágenes se muestra diferentes categorías dentro de ellas está principalmente la de retrato documental como también la de paisaje y muchas otras categorías más esta serie está disponible actualmente en la plataforma de netflix como también en la plataforma de youtube liberados en algunos capítulos como tal pero si quieres ver la serie completa ve a la plataforma de netflix esta serie se divide en tres temporadas estas temporadas cada una tiene capítulos de aproximadamente de duración de una hora y la misma que justamente te invita que si tú eres uno de esos apasionados a pintar con luz la puedas ver 100% recomendada gracias por haber hecho click en este vídeo espero que te pueda haber gustado esta gran recomendación deja en los comentarios que te pareció si en caso la has visto y si en caso no piénsalo muy bien que vas a ver que te va a encantar yo soy jared te mando un gran abrazo nos vemos en la próxima y el seno 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 y el seno